Y bueno, tenemos aquí el Trankaman, otra vez con la pirra, que quiere desquitarse lo que ha pasado con el combate contra Revers Y el mestre con su lexia así un poco polémica Con las patas, con sus patales Una lexia polémica, un personaje odiado por muchos y no querido por los temas O sea, porque recuerda aparte a una jugadora de francesa y o eres fan de ella o simplemente dices ¿Por qué a mí es un personaje dedicado a ti? Yo quiero que hagan un personaje dedicado a mí Que tenga su misma cara y sus mismas patadas como esta Aquí tenemos, toma, te pincho el culo De cara, que no me vuelves, mire esas patadas Lexia y te doy ese medio y te sigo Y toma, te levantas sí o sí y ves, así aprendes Yo te hago la presa, debe pensar el mestre y lo tiran al suelo Tierra debe pensar, ¿por qué coña tengo las pataditas como las de lexia? Y toma, te quito la ropa para que te lleves ese escote tan malo que tienes Lexia que no te quiere nadie casi Mira la, aquí está Bueno, bueno, aún así sigue siendo un personaje igualmente No se puede quejar, aunque digan que la actualización la han reventado un poco Y bueno, ese golpe y bueno, es que me está opinando Sigue siendo top tier Bueno, ese golpe, toma, toma Y intenta agarre con la basura mestral, aquí la tenemos La basura mestral en el mundo astral que es el escenario donde se encuentran Y bueno, medios que no se lo piensa Aquí tenemos al instructor Cestre Como va dando esos random weapons El 66B más K de Pirra, raro que entre normalmente Ya sabemos que estaba haciendo mestre con el mando Y bueno, esas pataditas de nuevo a las manos Y otro, te voy a pinchar como te pille La china que tiene ganas de irse al restaurante Comprarse al Lompous de una vez Y nada, que no lo consigue Sacre, sacre Y bueno Sabemos que las pataditas es un golpe que debería ser casi Ya no es lo castigado Otra vez, otra vez, aquí con las pataditas Madre mía Se piensa que puede ganar con ese golpe que quita mucho Recordemos que antes ha sido el golpe definitivo para derrotar al Luchis Lo mejor, esto no lo he visto Luego tenemos, solemos Que ha dicho, que es pataditas Pues yo te hago golpes que quiten verdaderamente vida Y bueno Tenemos el 1-0 Le entra ese, ¿por qué le entra de counter? ¿Qué debe estar haciendo para que entre de counter? Y ese bajo, alto Están intentando moverse lateralmente para que le tumben y usen las pataditas Golpes tan durosos Ahí sin embargo Franca está completamente inmune a nuestros comentarios Está yendo a su estilo No porque no se pueda, sino porque él tira super siempre en estas situaciones Y le hace una presa en la barriga que eso debería tumbar a otro lado Pero bueno, como es una mujer cae para atrás Y eso explicárselo los dados de Namco Le hago temblar y eso ¿Por qué no entra? O sea, es un fallo de actualización Lo deben haber deseado en la actualización Toma golpe de culo El mes se parece que no sabe No sabe hacer más Sin seros pataditas Pero bueno Sigue en patalea Con un patalea Bebé mía Aquí lo hará Y aquí lo hace con golpe limpio Como si fuera bueno Y bueno Suerte que golpe limpio desgraciadamente En cualquier caso Dos a cero para tranca Parece que esto lo tiene ya Errando No es para que mejor ejecución ni nada No lo ha hecho Super al aire que falla espectacularmente Tendría que haberlo levantado primero Se ha levantado como si fuera el Street Fighter Señas y señores Bueno Tenemos dos a cero para tranca Que lo tiene ya Muy encarrilado Y ando presas 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 Y más presas Y de nuevo Otra ese golpe Que deja un bloque Suerte que pierda Y bien Te va con las pataditas Otra vez Se libra Todo el trato Me vas a hacer la misma presa Le intenta colar Super El launcher Y el super Pero lo podía matar rápidamente Con una presa Y aquí la tenemos Si no funciona la de A Funciona la de B Y ese es el estilo que tiene Mestre En todos los juegos No cambia Pero bueno Le triunfa Y funciona Y otra vez de counter Pero es que ¿Qué debe estar haciendo? Dios mío Y le da Gastando Gastando toda la barra Sin darle fuego Y a final Y un perfecto Para finalizar Parte de tranca Man